Música 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 Pásame, este es el dolor de solucion Puyo que aquí esté, y tu boca bien La que me hace creer, me hace mover La que me hace creer, el dolor La que me hace creer, me hace creer, me hace creer La que 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 me hace creer, me hace creer